Ya se va tu final adelantada y pues ahora sí tengo la final final que yo esperaba, eh. La final que creo que todo el mundo estaba esperando otra vez. La revancha que se viene de Jirky a ver si logra hacer por lo menos el reset en el bracket. Y a ver jóvenes, se nos está acabando ya esto, pero este es el mejor momento del torneo, la Grand Final. Y otra vez, como en el ser pasado, estamos en el Smashville y Skyyte sin tenerle sin pensarla. 25% con SNCB. ¡Ay, qué hace! ¡No! No digas qué acaba de pasar. Quería aplicar la tesora y se paró a los lados. Le pasó un poquito. Así no era, Kirvito, así no era. Es que... Se vio muy hábil, pero bueno, al menos el limpeo es parejo, ¿no? Se están basureando entre ellos. Sí, no, caray. Momento quite, ¿no? De la Grand Final, por lo menos. Este sí, se ve en un gran momento aquí. ¡Ay, el Spike parecía que Kyrgyz estaba luchando para conseguirlo! Se demane un grifo y se resiste. 32 en contra de 70. Y aquí viene el castigo. No, se logra cubrir muy bien Skyyte intentando pegarle con ese NER. 65 a 70. Muy buen impacto por parte de Gyrgyz. Esperando ahí con el NER. ¿Ya logra regresar con el Inside D? No, ya no logra regresar. No, no. Tiene un estado de ventaja muy bueno para Gyrgyz en este momento. Doble limpeo de Gyrgyz. Impresionante lo que estamos viendo después de un suicidio lamentablísimo. Ahí buena respuesta. ¡Oh! No sabía quién ganaba en ese trade. Es eso que salían al mismo tiempo casi casi. Y bueno, Inside D termina por agarrarle la boquita a Kyrgyz. Le dice, cállese el hocico y vámonos para acá. Pero mientras mí me ha hecho mucho daño. Hasta a 70, 80 más combitos. Y se intenta, ajá, intentó limpearlo. Pero pues bueno, le intenta hacer, le termina haciendo ese groserísimo Spike. Pero un poco merecido, ¿no? Está un poco ambiciosa la situación de ahí con el Gyrgyz. Y además el porcentaje que tenía, ¿no? 121, entonces ya no fue grosero. Era fue de tenis. Y pues, no modo, ¿no? Vámonos para abajo. Tiene muy buen estado de ventaja en cuanto al porcentaje. Pero agua, que así es, cae y empieza poquito a poquito. Ya sabemos cómo es este showman. Que a mí se me ha dicho que le gusta hacerlo. Bueno, Inside D en contra del 132. Ese Dash Attack que lo agarra desprevenido. A bueno de Kyrgyz, a bueno de Yisju. Ese Vake que lo empareja para el otro lado. Se da de un lado a otro. Ese Inside D parecía que se debía venir desde lejos. Y se anda ahí, y se prefiere aguantarse el otro. Y para no estar leando. Y ese Inside D se lo tendría llevando a 89. Y la siguiente interacción. ¡Y se pueden ir! Y con ese nerd, te va. Y el primer juego se lo lleva Gilhue. Conteniendo 153%. Se lo lleva Sky, caray. Sí, ¿no? Ahí creo que el peso de Kidby le juega en contra completamente. ¿Un nerd? Un nerd de Incineroar que ni siquiera tenía Revenge. Se termina llevándoselo. Pero, pues, el elemento de Rage, ¿no? ¿123 tenía algo así? No, 150. ¿150? No, pues sí. Sí, 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 eso sí. Más de temprano, un kirbidito. Es la primera, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con SuperDoo. Que, por cierto, saludos. Ya casi estamos a los 50 viewers. Gracias a todos los que están acompañándonos. Acompañándonos 91, Leo por allá. Todavía a Exus, a SuperDoo, a Faze, a Faze y de Android. Andan por ahí saluditos. Gracias a todos los que están acompañándonos. Vamos a la siguiente, Peladio. Es muy bien. Estoy leyendo el chat y ya está en 70% qué está pasando. Vamos a ver el guimpeo. Si hay guimpeo, ¿verdad? ¿O qué sí? Y cómo no. Las están luchando. No te quería interrumpir porque estaba leyendo el chat. Que se les agradece que estén aquí todavía. Que se esperen correctamente. Pero hizo 3 firsts y casi se lo llevan. De nuevo, los peones de la kill. Por nada, se terminó llevando esa interacción. Y lo quería guimpear. Ah, guajito. No sé si me parecía que lo quería que se hacía su situación de tech. Sin embargo, no lo consigue. 100% creo que ya no se le dedicó. Oh, bebé. Toma, Spy. ¿Para dónde regresaba, fijo? Y no, se quedó sin todos sus recursos. No tenía eros, no tenía brincos. Aprovecha bien Skyy para hacer el spike. Y creo que la estrategia de Gilgyu justo es esa. De estar guimpeando con un smashazo bien cargadito. Contra un backer perfecto. El combo ideal para llevarse un stock de Skyy. Y, ¡joles! No digas tus cosas. El robo es luego, luego. A Skyy. Oh, no. ¿Cómo crees? Nunca hay que contar a ese Skyy fuera, en ningún momento. No, no, no. Ya van dos spikes que consigue Skyy sobre él. Vamos a quedar terceros. ¿Quién es que en los comentarios parecía que en ese momento se le iba a conectar? Sí, iba. Y Skyy, sin miedo, va a perseguirlo. Afuera del escenario. Le trata de conseguir con el daunting. No lo consigue. El revenge es el combo que lo deja muy mal parado. Y el ki que se espera muy bien cuando hace los revenges buenos de Skyy. Y eso ya lo tiene muy bien medido, ¿eh? Más que nada. ¿Qué bueno es que le acaba de conectar? La piedra no le pega y el nerd otra vez se lo vuelve a llevar. No fue otro... No fue tres spikes, hubo dos. Pero mira, el nerd le está sacando el set a Skyy. 2 a 0. Pues, segundo... Sí, segunda pelea que termina con un nerd de Skyy fuera del escenario, ¿no? Sí. No es el aéreo más potente de Incinero, ¿no? Es el que más tiene... No, yo creo que es el que menos, ¿no? Pero... Es que seamos honestos, los aéreos de Incinero son buenos. El upper con Bea, el downer, el backer. Creo que todavía el peorcito sería el fair, pero como con Bea luego le va a hacer el revenge. Y mata afuera del escenario. Entonces, los aéreos únicamente son muy buenos. Un personaje muy infravalorado. Y hasta aquí llegó el de Puebla. Está mostrando el personaje en el mapa. Durante todo el mundo. Sí, listo. Pues, bueno, vamos a la última pelea potencialmente. Setpoint para Skyy. 2 a 0 en la Grand Finals. Aquí Gilgiu viene de luce si no está pudiendo contra los Spikes de Skyy. Pero tenemos un muy buen inicio. Ideal para Skyy. Que pues quiere intentar hacer ese reset. Vamos a ver a Gilgiu hacer de las suyas. O a Skyy también hacer de sus robos. Es que ambos jugadores están buscando robarse. Creo que ha sido justo el tema de esta final. Yo te gimpeo. Tú me gimpeas. Y yo te conveo también de parte de Gilgiu. Estamos viendo un muy buen inicio. Y aparte, cómo continúa en esa segunda stop. Hasta 68%. Y gimpeo. ¿Estás gimpeo? Te estoy diciendo. No puede ser. O sea, lo intentaba. Parecía que se lo iba a llevar también. Iba a hacer vidas prestadas. Sin embargo, Gilgiu salió disparado para arriba. Le comino muy bien justamente. Y aquí en el escudo presionando con el downer. A esos super, esos aéreos. Que es un poco lenta en el aire. Pero bien aprovecha esos aéreos. Y ese Upsmas se le termina quitando la primera stop. Y hay que ver cómo termina este juego. Porque esta película ya la he visto. Sí, no, no. No voy a decir ya nada. Que Skye ya está perdiendo Gilgiu. Perdón. No, no, no. Ya vemos. Ya vemos. ¡Ey! ¡Haciendo! ¡Te digo! ¡Te lo dije! Bueno, tú lo dijiste primero. Pero... ¡Oh, my God! Skye. Hoy anda más roteito que lo normal, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Pues mira! ¡Míralo! ¡No, man! Esta situación ya está muy complicada. Justamente para Gilgiu. ¡Ay! Parecía que buscaba un spike y ya podía cerrar. Este set 100% en contra de porcentaje mágico. Este no se lo conecta. Usa Kirby los suyos. Usa Gilgiu los suyos. Justamente 83%. En la esquina ve cómo regresa muy buen Erdodge por parte de Gilgiu. Para regresar de manera segura. Backthrow por parte de él. ¡Ese va! ¡Estra idea! No, 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 para Riven todavía no se muere. Pero ya está por ejemplo de aquí. Muy, muy crítico los dos. Kai, ¿estás loco? Ya está en 124 ambos. Pero el fair va a ser bueno de Gilgiu. Nos vamos al juego 3 con un 2 a 1. Dios mío. Pareció un 3 a 0. Después Sky haciendo un smashazo. ¿Viste ese elf smash que empataba las cosas? O incluso estaba por terminar con este set, con esta Grand Finals. Pero Gilgiu. ¡Ay! Una respuesta, un respiro tantito. Por lo menos no fue 3 a 0. No sé. Mira, justo te estoy diciendo. Un respiro se estira porque sí fue una pelea sufridísima. ¡Ay no! De una ventaja muy amplia, ¿no? El pescador, o sea, estaba súper cómodo. Con Gilgiu y el de la nada. Y Sky ya hay en nada. Tenía una ventaja que se la quitó. Con un spike en 50. De la verdad que sí fue muy, muy rápido. No se lo vio venir. Pero comienza este cuarto juego con Gilgiu. Mira, sacando los prohibidos. Los comos a 75%. Y sigue confiando a 95 menos de 10 segundos. ¡Cero muerte! Este segundo cero muerte que le hace Sky en el set. Ajá, pero digo, que se transporte eso ya en Wings. Que Sky otra vez ahí viene haciendo otro combo que también podía llevárselo. Pero se escapó de Gilgiu. No se escapa de ese side. Pero sí, la respuesta también de Sky ha sido muy contundente, ¿no? O sea, le hace un 0 a muerte, pero que también mantenga esa ventaja, ¿no? Es vital ya de este... Gilgiu mantener esa ventaja. Dripéa el downer de Kirby aprovechando más combos. Ya lo subió a 109. En menos de un minuto ya puede perder la vida aquí en esta situación. La piedra no hice por el downer de Kirby. Consigue la spike. 3 a 1. ¿Puede venir un tristón? Ustedes digan en el chat. Si ustedes lo ven, apenas acaba de pasar un minuto en el set. En este juego justamente. Y Kirby, bueno, Gilgiu justamente está subiendo el porcentaje a 59. 65, error. Ay, parecía que iba a ser un gatillazo ahí. Un forward smash y se lo llevaba. ¿Qué ojo está pasando por ahí? Intenta gimpear este SkyJay. Mientras lo intentaban gimpear el resumen de todo este... De esta Grand Finals. Y mira, se salió para el otro lado. Si se iba para la izquierda ya se moría ese kirbito. Pero termina por irse a la derecha. Ay, le rompen las costillas al Kirby. Ahora sí, con ese smashazo. Y muy buena paciencia. El escudo aguanta perfecto. El backer, lo que no aguantó ya se ve neutral. Pero bien, por ahí a Gilgiu que está por concretar esto. En una stock. Tiene muchísima rage. Tengo miedo. Entonces, hasta... Es que hasta que ves la pantalla de game, dices, ok, ya perdí SkyJay, ¿no? O sea, hasta ese punto. Pero viste cómo el rango del backer de Kirby lo aprovechó a su máximo. Lo aprovechó a su máximo. Estaba medio alejado. Todavía es SkyJay. Y ese backer logró conectar. Y Gilgiu logra emparejar ese set. ¿Será que sí se viene el reset? Yo estoy preguntando porque ya no quiero escuchar. La verdad, nada que nada. Y lo que empiezo me veo rápido el chat. Porque me interesa saber qué están comentando. Sí, tenemos aquí a muchas porras hacia Kirby. ¿Qué haces? Caigo de ahí. También preguntaban. Borras a Gilgiu, pero... Que al fin, complicadísima SkyJay. En el juego 5, vamos a ver qué tenemos SkyJay. Porque siento que ya, lástimas dos peleas, lo hemos visto un poquito menos rater. Que justo ha sido lo que lo ha traído hasta este punto. Juego 5 Grand Finals. ¿Qué va a pasar? El lado de Windows tenemos a SkyJay y acaba de echarse 3 de Parris así nomás para sacar un B neutral y seguir presionando ahí a Gilgiu en la orilla. Es la primera vez en un buen rato que no vemos a SkyJay arriba en Stocks. Porque vimos un doble City2D hace ratito y es la primera vez que lo vemos arriba. Sí, se estás hablando con Pulitita, ¿verdad? 121% en contra de 106. Esmimpeó con ese bracket y pide el regreso. ¡No, no! Ay, sí, lo que realiza. Parecía que no es un SBI. No, no. ¿A qué te sales? Digo, don Quilander, te empareja la situación. Estás viendo también, Gilgiu. Estás viendo y no ves. Pero bueno, los porcentajes están técnicamente iguales. Ese downer conecta con ese doble optic a doble upper y consigue remis a SkyJay. Se puede emparejar los porcentajes con una interacción que haga como aquí del vato del 25% a 66%. Y mira y dile que le fue bien. Exactamente. Bueno, por ahí Jorjoroy dice que ya quiere que se acabe porque cierran el metro. Quedan 40 minutos. Y si hay reset, probablemente sí lo cierta. Así que queremos que ya SkyJay gane. No, es que no sé. Yo también ya tengo como que hambre de cenar. Pero pues no quiero que Gilgiu pierda. Así que vamos a apoyar acá al de Ñeros y al de Warlock Fighters. Que, hijo, está loquísimo. Última stop. 0-0, 2-2. La gran final está con todo el hype. Y el gimpeo tras gimpeo, pero no se salva SkyJay. No, lo está intentando. De verdad que Gilgiu lo quiere conseguir. El gimpeo para conseguir el reset. Es el momento. Es ahora o nunca. El S-Tick consiguiéndolo con el air kill. SkyJay logra conseguir una entrada. Down throw a fair. Pero Gilgiu sigue presionando con esos aéreos, con ese downer y con esos down kill. 91% a aguas. Ya vi que hizo air dodge de SkyJay en señal de miedo. 110% en contra de 59. ¡Y la piedra! ¡Qué buen tech! Regresa con el Ginteddy. ¡Qué buena presión le está dando Gilgiu en este momento! Pero con ese revenge, pues consiga un counter. Así que su propio revenge ya se puede ir en este momento por la presión. Y el poco peso que tiene Kirby, 72 en contra de 132. ¡Ay! Le lee muy bien el rol presionándolo con ese Efti y el backer. ¡Señoras y señores! Lo siento por Corcoroy. No va a alcanzar un cierto. Pero Gilgiu lo consigue. Consigue el reset, señores y señores. Se viene el reset, señoras y señores. Correcto. Gilgiu la sacó. Uf, es que estuvo sufridísima esta última pelea. También sentía que iba, no sé, a pasar cosas locas, ¿no? Porque en esa última stock todo podía pasar. Yo vi a SkyJay como que muy encaminado a hacer combos, pero Gilgiu alcanzaba a salirse, ¿no? O sea, sí fue muy determinante. Pero de una, o sea, le están picando de una. Lo bueno es que no están como que yendo al bañito y tomando agüita y estirándose mucho tiempo, sino que de una vamos al juego y volvemos a Smashville, ¿eh? Yo creo que ha sido la vez que más he visto Smashville en mi vida. En nuestra vida entera, literal. O sea, no es mal escenario, pero como por qué. Como por qué parecía que se podría haber ido. Y él dijo, ay, vamos con los saltos. Y ya regresa con el 10% y ahora SkyJay se está tomando las riendas en este momento, o quitándole la primera stock y a ver cómo va manejando la cosa por el momento, ya que Gilgiu no se tiene que bajonear y jugar como jugó en los últimos dos juegos. Exactamente, sí, pues ahora sí que no sé qué tendrán que cambiar el uno del otro, más bien como que regresar mejor y limpiarse menos. O sea, como que literalmente todo el tiempo hemos visto edgeguards de parte de los dos, backers como acabamos de ver ahorita, o los spikes, quizá ya sonó como que esas pequeñas decisiones muy muy minúsculas que les hacen perder stocks, como que mejorarlas, pero mira nomás, SkyJay está siendo combeado otra vez hasta 74, y Gilgiu, que es el que acaba de resetear, ahí tiene bastante ventajita en cuanto a daño, pero no manches, la respuesta, nada más les necesita unos aéreos y un esgar, y ya todo tranquilo, ¿no? SkyJay otra vez ganando. Y todo tranquilo como si nada, ensudando a la gorda gorda, y ahora Gilgiu tiene que regresar la situación a su favor, para que este juego se empareje, lo spikea, y lo agrega, y lo agrega el saco con el loopy, pero es aquí no, toma gatillazo, lo más fuerte, y ese DI, lo suficientemente bueno para que no aguantes Sky, y esta segunda stock, regresa con el save, lo sube al 49%, ah, es que esa vaker amenazaba, y la piedra nada le gana, y va a estar por parte de estos dos jugadores. Sí, claro, ventajita porcentual, tendremos que ver que los combos de Glicio terminan por hacer efecto, para ver hasta dónde va a llevarse, sedenta, ahí está, todo parejo, todo bien, yo digo que todavía Sky va ganando, porque cualquier cosa puede hacer, y ya se la lleva, vamos a ver, en el regreso, hace muy buen airtouch, y mantiene su distancia, Sky ahí decide hacerse para atrás, y con el Opie, todavía no, casi explota el Kirby, pero alcanza a sobrevivir, y, uy, bien, buen regreso ahí con el Opie, buenas formas de combinar, y Downer, a Down Smash, todavía no va a ser bueno, todavía no va a ser bueno, eso ya, ahora sí, uy, es que, todo lo que tiene que hacer este Gilgie para llevarse, eso me recordó a un meme que me avisó mucho tiempo, ya estaba muerto Sky, ya no regresaba, ¿para qué vas a ser el segundo Downer? es para más placer, ajajaja, correcto, yo creo que es chance para asegurarnos, es como capaz que por un frame si quieres, mejor te agota, para asegurar, sí, exacto, yo diría que sí, pero bueno, vamos al juego 2, Gilgie que viene de ganar, justo ya sus dos juegos al hilo, en el set pasado, ya va a tener eso, ahora vamos sumando, así que, interesante, interesante la respuesta, y los reflejos que está teniendo ahorita Gilgie para traer esto de vuelta, no, casi, casi era un 3 a 0, no, de Sky ya hace rato, no, sí, exactamente, es lo que estabas mencionando, yo estaba viendo como, ya Sky está tomando como una decisión, este, ya no, ya no se lo quiere robar tanto, es, tiene que pelear con las limpiadas que intenta hacer Gilgie, como en este momento Downer parece que podía conectar, sin embargo Sky ya hace, no pide un poquito más arriba para evitar eso mismo, y ya se puede, Gilgie, el 118% con este TID, un trato de ventaja, pero bueno de Sky, y a ver cómo lo aprovecha, con que consiga un rebeche, que le espante, que lo suba de 0 a 60, aunque siempre parecía que se lo iba a regresar, el Downer, se lo lleva, regresa, ay, creo que sí, hizo que regresara Sky y todavía de esas, pero, va, salió cómodo, y salió cómodo, correcto, y bueno, vemos por ahí, las dos stocks de los dos lados, pero Gilgie sufriendo hasta el 80%, va a alcanzar a regresar, y sí va a alcanzar a regresar, metiendo un combito, y ahora va a intentar gimpear, conociéndolo, y, casi, ¿está bueno? Sí, está bueno, y por ahí con el tritmo sí lo puede hacer, y sigue intentando timearlo, creo que ya lo hizo perfecto con el pair, y bueno, un stock de parte de Sky, y la iguala con un smashazo, nos vamos al último stock, escador, Dios mío, está buenísimo este final. Desde ayer en la noche le leyó ese roll, hacia adentro con el opus cargadísimo, le quitó la segunda stock, y hasta allá, este, le hizo 43% a Sky, ese down le parecía un roll, no lo consigue por nada, está aquí técnicamente even, ahora vemos a Sky, cómo está siendo súper agresivo en este momento, y, Gio responde a corte, subiendo al 65%, ese sabio que deja en una mala posición a Sky, no, la absorbe, y el boom vuelve a smash, y lo termina llevando, no, muy buen día, y también el gato pesa un poco, de sus abdominales, con esa baja, lo sube al 63%, el down le intenta conseguir, y está enlizando su propio B neutral en contra, y en cualquier momento, en esta situación se puede llevar, el 141%, la piedra, está siendo salvadora, para, para Gilgit en este momento, 5 juegos al hilo, Gilgit reacciona, después de, estar, les digo, en la Grand Finals, 2 a 0 en contra, la sacó, y ahora en la reset, tiene ya 2 a 0, esto va a ser, un reverse, trio, así, bueno, que es reverse 6-0, será, si no, que es, casi casi, el comentario que puso Android, es el correcto, está haciendo la MK Leo, Evo 2019, y el mejor comentario, no pude haberle, y empieza, entendí esa referencia, y es de las bots, ay, esa conversión, que es que hay, que opera downer, de arriba hacia abajo, interrumpiéndole el combo, a Gilgit con ese neutraler, y subiéndola, bueno, ahorita Gilgit dice, que está subiendo Sky, a 42%, y subiéndolo a 89, con ese NER, aguas con ese NER, el NER de esos dos personajes, es muy peligroso, y más estando afuera, correctamente, si no, está impresionante, esos combos que vimos, Sky para empezar, la pelea, la respuesta también de Gilgit, me encanta ver ahí, esa decisión, tenemos set point, por cierto, no lo mencioné, pero si gana estos, es que Gilgit, se lleva ya el torneo, así que mucho en juego, mucho en juego, cada decisión, cada stock, y va a importar muchísimo, y aquí, que me va a matar primero, el que mata primero, no sé por qué fue Kirby, estaba segurísimo, que lo spikeaban, después de esa roca, pero no, Gilgit está muy determinado, lo veo muy encarrerado, a llevarse este torneo, Gilgit buenísimo, y Sky, ahora es el más confiado, el ladrón, el estafador, está siendo estafado, en esta Grand Finals, el Smash es muy buena respuesta, 54%, no es nada, todo parejo, mi buen pescador. sí, exactamente, esto está parejo, nomás con un Revenge, que consiga, que le dé un miedo de muerte, a Gilgit, que otra ya tiene su ven, un tal también, Sable, intentando evitarlo, con el Downer, lo consigue, y ya no regresa, señoras y señores, posiblemente, última stopper, en este momento, dependiendo, si no saca, lo ratero que tiene, el personaje, y comienza, el estafador, el de Gilgit, a forward throw, a Downer, a doble, a Opti, a dos super subiendo, a 65%, derrumbe el escudo otra vez, no puede ser, no puede ser, con el, David, no termina, no puede ser, que acabo de ver, bro, no puede ser, es en serio, es que aprovechó, al máximo, el B neutral, dos veces, le rompió el escudo, en este torneo, de la misma forma, pero es el mismo ataque, de Sky, él sabe que rompe escudos, y nada, o sea, igual mantuvo, el escudo, y que mejor, forma de hacerlo,